Salgo de mi trabajo, me voy a pachanguear Me voy a echar relajo con las chicas del bar Salgo de mi trabajo, me voy a pachanguear Me voy a echar relajo con las chicas del bar Me pego a la rocola, la pongo a sonar Le llego a una rorra y nos vamos a bailar Le caigo a la cadera, la apaño bien sabroso Mejilla con mejilla y sudamos delicioso Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es pa' pachanguear Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es para gozar Que traigan más botana, que traigan más cerveza Ay ven conmigo mami a bailar otra pieza Que traigan más botana, quiero más chicharrón Mi mano se derrama por ese cadero Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es pa' pachanguear Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es para gozar Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es pa' pachanguear Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es para gozar Que traigan más botana, que traigan más cerveza Ay ven conmigo mami a bailar otra pieza Que traigan más botana, quiero más chicharrón Mi mano se derrama por ese cadero Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es pa' pachanguear 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 Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es pa' pachanguear Mi fin de semana es a todo bar Mi fin de semana es pa' pachanguear Mi fin de semana es pa' pachanguear